En este vídeo vamos a ver cómo trazar un heptágono a partir del lado, es decir, un polígono de siete lados, en el cual nos dan o la medida del lado o el lado ya dibujado. Si nos dan la medida del lado, lo primero será trazar un segmento con esa medida del lado, ya va a ser uno de los lados del heptágono que vamos a dibujar, y a continuación vamos a levantar una recta desde uno de los puntos, en este caso el punto A, vamos a levantar una recta a 30 grados respecto al segmento, para lo cual habría distintos métodos, puedes usar transportador de ángulos, yo voy a usar las cuadras del cartabón, distancia un poquito las cuadras, las he colocado como si fuera a trazar paralelas, y ahora que lo tengo así, cambio el cartabón y tengo 30 grados perfectos para trazar esa recta a 30 grados. Ok, vamos ahora a levantar una perpendicular desde el otro extremo, desde el punto B, vuelvo con las cuadras del cartabón, ajusto y giro. Levanto este punto y me interesa el punto de corte, llamémosle por ejemplo M. Pues bien, ahora con la ayuda del compás, haciendo centro en A, abro hasta M, y voy a trazar un arco. Con la misma medida me vengo a ver, y trazo un arco del cual me interesa el punto de corte. Este punto de corte va a ser el centro de la circunferencia en la cual va a quedar inscrito nuestro heptágono, con la misma medida, puesto que hemos trazado, trazo arco. Este es el centro de la circunferencia donde va a quedar inscrito el heptágono que queremos, y sabemos la medida del lado, así que vuelvo a ajustar la medida del lado, y ya simplemente nos quedaría trazar arcos de circunferencia buscando los puntos de corte. Trazo un par de ellos desde A, me vuelvo para B, podría haber continuado pero me resulta más cómodo, así. Y como veis, ya tenemos A, B, C, D, E, F, y G. Solamente quedaría unir todos estos vértices para que tengamos el heptágono con la medida del lado que nos han dado. Pues listo, ya tenemos nuestro heptágono a partir de la medida del lado. Como siempre espero que el trazado resulte útil, nos vemos en un siguiente vídeo.